Hola, soy Silvia Montoya, CEO de Brainspro. La demanda de cursos online crece cada año un 15% y la tendencia va en aumento. Esto obliga a las empresas que ofrecen formación a poner en marcha rápidamente sus herramientas online para mejorar sus ingresos y escalar sus negocios. Tras más de 10 años de experiencia en el sector e-learning, hemos desarrollado Brainspro, la única plataforma SaaS en español que permite montar una academia online 100% operativa en 24 horas, orientada a la venta y a la gestión, sin complicaciones técnicas, reduciendo en un 80% los gastos en servidores, servicio técnico y licencias. Nuestros clientes mejoran la calidad de sus cursos y ofrecen a sus estudiantes una excelente experiencia de aprendizaje gracias al entorno virtual, intuitivo y personalizado de Brainspro. Más información en brainspro.com www.brainspro.com